Hola, estamos con esa situación de ahí al interior de este hospital. No, estamos pensando en la puerta de Francisco Ávila. Estamos viendo una rápida mesura. ¿Pero que no puedo verlo? Ya. ¿Pero que no puedo verlo? ¿No puedo verlo? Ahorita voy a consultar con nosotros los médicos porque yo no los tengo. ¿Y me acuerdo? ¿Lo tengo en el estudio? Ya. ¿No? ¿Qué cantidad de médicos están trabajando acá? Ahorita hay tres de turismo. ¿Tres? ¿Tres de turismo? ¿Tran un de turismo así? Porque usted sabe que recupilando de esta entidad, de este hospital urinal, está subvencionada íntegramente por el Ministerio de Salud. Muy bien. En ellos no hemos tenido problemas de recursos humanos. Muy bien. Yo creo que es todo lo suyo. El Ministerio de Salud ya está monitorizando junto con nosotros ese tema. Muy bien. Eso, muy bien. Ahorita hay un terreno de cargados también. El día de hoy es un terreno hospitalizado. El único que nos quiere, el familiar, es que tiene una tos productiva, pero que es un foraje. No hace una leve de dinero de producción. A nivel turmón, hace un murmullo en ambos campos, pero hay una disminución. Sí, 93.2 litros. Lo cuento el respiratorio en 22 litros. Justo el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, vamos a pasar una ciudad de Paula, para estar en la distancia de esta trama. Y le había abierto la posibilidad de que la publicita podría pasar para que nos traduzca. En el caso de ella, le he dicho de que haga un documento, diciendo que ella está acá o no está acá con el caballero. ¿La afán? ¿Usted puede ver la posibilidad para que pueda? Ya, ok. ¿De la cara del otro pacientito? Ya, está muy bien. Como está verdad, que hay casos bien particulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes con limitaciones físicas también. Hay una paciente sorda, muda, que requiere el apoyo de su familia, ¿no? Porque a veces es en el tema de la comunicación, de la alimentación, ¿no? En todo caso estamos pidiéndole a nuestro personal que pueda brindar todo el apoyo necesario en esas particularidades que tienen los pacientes, ¿no? ¿De dónde proviene la paciente? ¿De dónde proviene la paciente? Es de Guaral. La posición es, me acaba de reportar el doctor, no es desfavorable, todavía requiere oxígeno, pero está oxigenando bien, ¿no? Como te digo acá, toda es patología moderada que requiere oxígeno, ¿no? Y así vamos a ir hablando de los casos, recuerda lo que ellos nos van a ir reportando a Romualdo, ¿no? ¿No? ¿Estamos viendo cosas que van a empezar con el control de los colores? De una manera. El 1.60, 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 el 1.60. El 2.60, el 1.60, el 1.60, el 1.60, el 1.60, el 1.60, el 1.60. El director del hospital junto con el director del doctor Ángua están realizando una verificación uniforme de cómo está avanzando el estado de las pacientes que están acá en el hospital instalado en el estadio Rosas Pampa. Esto es todo el equipo médico que ustedes están apreciando. ¿Cómo? ¿Necesita? Pues solamente chaquete de bandido, ¿no? Para pedirles a cada formación.